Este programa es presentado por Superautos Oral, tu mejor opción. Te gusta, te lo quedas. Seguimos con Azdrúbal Aguiar. Por cierto, la canciller de Elci Rodríguez dice que la OEA quiere el derrocamiento del gobierno en Venezuela, pero usted nos estaba por decirnos cómo actúa la comunidad internacional en crisis como la de Venezuela. Sí, mira, la comunidad internacional, hay dos cosas que hay que tener muy presentes. Es como el público de galería en un teatro. Ellos aplauden, le tiran tomates a los actores, los abuchean o no van al teatro, no compran los tickets. Pero en definitiva, la obra tienen que llevarla los actores. Los actores somos los venezolanos. Entonces, creer que una acción internacional es coadyuvante de lo que ocurre a nivel interno, ejerce una presión, tanto en la opinión pública como en el funcionamiento de mecanismos internacionales de los que depende Venezuela inclusive para sobrevivir. Pero no es que va a venir la comunidad internacional y cambia la realidad venezolana porque manda una suerte de Superman que llegan allá. Por ejemplo, este ministro que tuvo una moción de censura constitucionalmente tendría que haber sido destituido por el presidente Maduro. El presidente Maduro no lo destituyó. Los negocios que ese ministro haga con cualquier otro país en materia de alimentación son híbridos porque él constitucionalmente no es ministro. El problema es que ella no tiene posibilidad de hacer negocio porque tampoco hay dinero. Bueno, eso sí es verdad. Además. Al paso. Entonces, hay que tener conciencia de que hay un rol que tiene que cumplir Venezuela. En segundo lugar, el rol nuestro tampoco puede ser un rol que se inhiba frente a la comunidad internacional porque yo pongo siempre la experiencia de Honduras. Por ejemplo. Honduras, 10 años antes, un país pequeño, sin petróleo, sin fuerza armada, sin economía, bueno, tomó una decisión porque juzgaron sus actores, se alzó el Departamento de Estado, protestó Naciones Unidas, protestó la Unión Europea, Chávez se movilizó con los aviones a El Salvador, fue la señora Kirchner, el señor secretario de la OEA en Zulza, casi hasta Maduro iba a aterrizar por la fuerza. Maduro estaba metiendo a Zelaya por la fuerza. Y no pudieron cambiar el escenario. ¿Por qué? Porque son los actores del teatro los que llevan el liderazgo de la obra. Y por eso, la habilidad, la sapiencia, el tino que tengan el liderazgo venezolano para tratar de conducir a un país anómico en medio de esta crisis, ese va a ser el gran elemento. La ventaja que tienen es que lo que hagan bien va a encontrar el aplauso inmediato de la comunidad internacional. Y eso ayuda mucho, eso ayuda mucho en ese proceso de recuperación que va a necesitar. Pero nos acaba de escuchar, a mí me pichó. ¿Por qué? Porque es que no es que uno está esperando que el mundo nos resuelva las circunstancias dramáticas que está viviendo el país, pero uno siente que esa presión funciona para el gobierno. No, no. No, no le importa muchísimo. Si no, Delsi Rodríguez no se tomaría la molestia ni siquiera de referirse a la OEA, ¿no? Sí. No, tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto que tiene? Que ha roto la unidad monolítica del gobierno. Porque más de un actor gubernamental y más de un general con todos sus galones dice, oye, este público como que nos va a tirar tomates al final. Yo no quiero pasar por ese desagrado. Entonces, ¿eso contribuye en qué sentido? Que estimula a los actores a tener unos u otros comportamientos y ellos lo notan mirando fundamentalmente a la audiencia. Entonces, obviamente, ahora no es que pueden simplemente llegar a que se toman decisiones y las va a cumplir Venezuela. No, estos señores nunca han cumplido nada. O sea, pensar que ellos se iban a transformar en demócratas por los resultados electorales en el 6 de diciembre es simplemente desconocer lo que ocurrió 16 años antes que fue un desprecio profundo por el orden constitucional y democrático del país. Pero las cosas, repito, en medio de su gravedad son distintas. No quiero decir como Teodoro que estamos mal, pero vamos bien. Vamos a hablar, antes que se nos termine el tiempo, de este encuentro que va a ir acá en la ciudad de Miami durante estos dos días, jueves y viernes, entre que lo compartiera con ellos. Son dos encuentros. Hay dos timings. Ese es el grupo Concordia. Es un grupo que integra un conjunto de líderes muy importantes del mundo occidental. Están ex subsecretarios del Estado de los Estados Unidos, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, líder de las más importantes empresas del mundo occidental, un grupo de expresidentes, entre Lacalle, Aznar, Uribe, Piñera, que están llegando, Pastrana, que Pastrana me manifestó, por cierto, sobre la posibilidad de no llegar porque está presidiendo la misión de observación electoral a República Dominicana. Ah, qué bien. Y ese es otro hecho que tiene muchísima relevancia. Entonces, va a haber un debate sobre la situación general del occidente, de qué manera esto tiene que significar una actitud mucho más avisada, por parte de los grandes líderes del mundo occidental y de quienes son líderes de las grandes inversiones en nuestro país. Y luego, el día viernes, una vez que concluyan las sesiones de Concordia, IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, que es esta suerte, llamémoslo de club de expresidentes de la región, porque ellos tienen su otro club, que es el Club de Madrid, pero que reúne a los del mundo, van a tener una rueda de prensa sobre el tema venezolano, a la luz, por cierto, de esta última decisión que acaba de tomar la Asamblea Nacional y allí estarán presentes y veremos qué nos dicen los expresidentes en relación con todo esto, ¿no? Porque eso creo que contribuye a nutrir a la opinión pública y tendrá su efecto, porque tiene, repito, su efecto. O sea, todo actor en definitiva, una vez que participe en una obra, lo que aspira, ¿cuál es su gran pago? Los aplausos, los aplausos, los aplausos. Y si nadie va y que la gente vaya. Así es, y que la gente vaya. Que la gente compre los tickets. Pero yo le pediría, doctor, yo no sé si tenemos que irnos. Nos queda todavía un par de minutos. Queda dos minutos. Yo quisiera que los aprovechara para dirigirse a los venezolanos, porque hablamos de cuál debería ser la dirección, las decisiones políticas, qué discutir en la mesa, cuál debe ser el perfil de nuestros líderes en este momento, la conducta, pero a la gente, a la gente que está padeciendo estas heridas abiertas, un agobio constante, una jornada que no se termina nunca, porque no se sale de un sobresalto, ¿qué les diría? No, yo les diría fundamentalmente a los venezolanos que esto no es una frase manida ni retórica, que tengan fe, que tengan, que la historia de los países nunca se congela en la tragedia. Lo que pasa es que obviamente uno quiere que la tragedia se supere en 24 horas. Las historias políticas de los países están hechas por ciclos generacionales de 30 años. Esos ciclos generacionales se han cerrado en Venezuela y por eso todo esto está cambiando. En términos muy dramáticos, sí, pero repito, abriéndosele la posibilidad al país de que pueda Venezuela, de una vez por todas, asimilar esta dura experiencia y tratar de construir un nuevo modelo a mediano y largo plazo. Hay que hacer una tarea en la urgencia y en la transición y ahí tienen una labor de médicos de emergencia, los dirigentes de la oposición que están allí presentes, pero las élites, lo digo en el mejor sentido de la palabra, de Venezuela, tienen que dibujar a la Venezuela que tiene que mirarse en un lapso generacional de 30 años. O sea, no es mirarse hacia atrás, o sea, es mirar hacia atrás para saber que sí pudimos y hemos podido en determinados momentos de la vida republicana y no hemos podido y hemos tenido fracasos tremendos en nuestra experiencia, pero esa tensión hacia atrás debe, en cierta forma, hacernos mirar sobre las posibilidades que tenemos adelante. Y la realidad no disimular, la realidad es como eso, es como un paciente que está en una camilla, imagínese usted a un doctor de un lado y el otro doctor diciendo de dónde comenzamos a operar, por la izquierda o por la derecha. No, la realidad es la realidad, y la realidad es que el país se está muriendo de hambre, el país tiene necesidades económicas y sociales muy perentorias que tienen que ser atendidas, pero para que esto sea sostenible y no termine siendo una ilusión que someta al país a una suerte de desestabilización estructural, en donde no salgamos de esta agonía, de una agonía, señores, que tiene 89 a 99, a 2009, a 2019, casi 30 años, una generación, porque esta agonía arranca con el 27 de febrero del año 92. O sea, es una generación. ¿Qué es lo que ocurre? Esto ya no, o sea, los ciclos en Venezuela se agotaron siempre con 30 años, 30 años dio el periodo que nos llevó a la independencia, 30 años duró la experiencia del Estado militar gomesista, 30 años duró la experiencia de Punto Fijo hasta terminar el gobierno de Jaime Lucinchi, porque el presidente Pérez es cierto que es electo por un partido, pero en contra de su partido. En contra de su partido, eso es correcto. El presidente Caldera es electo fuera de su partido, Chávez en contra de los partidos, y eso se lleva un ciclo generacional y ha llegado el momento en que simplemente nosotros construyamos y hay que obligar al liderazgo político y a las élites a que diseñen un nuevo país a 30 años plazo. El general Páez, cuando pasa la tragedia bolivariana, que Bolívar pasa al exilio, no lo quieren en Colombia ni lo quieren en Venezuela, creó una sociedad de amigos del país, la llamaba Sociedad Económica de Amigos del País, y dijo, ¿dónde están los mejores para que se imaginen a Venezuela? Bueno, les debo decir que así como la constitución del 61 duró 40 años porque fue dibujada con calma, la constitución de 1830 duró 17 años. Son las dos que más han durado en Venezuela. Bueno, ese es el gran desafío. Mientras trabajan unos en la emergencia, tienen otros que estar preparando la terapia para la recuperación venezolana. Nosotros somos unos, en lo laboral, somos unos vulgares explotadores. Acabamos de poner a uno de nuestros invitados para mañana porque nos queremos quedar en un bloque más con usted. Si usted no lo permite. Si usted no lo permite. No, con gran gusto. Harto interesante. Con gran gusto. Y yo creo que una de las entrevistas sobre lo que está pasando en el país, sin desmerecer a ninguna de las otras, más completas que nos han ofrecido, yo creo que los venezolanos se merecen su análisis y se merecen lo que usted está aclarado. Así que vamos a la pausa. Y yo quisiera que ahora que está hablando de esos periodos de 30 años de los partidos, se está sintiendo en este momento la posible recuperación de los partidos con una acción democrática liderada por Henry Ramos haciendo en la Asamblea lo que está haciendo con un crecimiento de primera justicia, de voluntad popular, con un parece que hay un reacomodo de Copey al regreso de la pausa. Ya vengo. Buenas noches.